Aquí somos 45 personas sentadas. Imagínense si esas 45 personas les enseñan a otras 10. El conocimiento se va a multiplicar. Entonces también una manera de compartir lo que hemos estado aprendiendo, Tony, una manera de compartirlo es a través de la pintura, el mural. Mi nombre es Eric Daniel Ramírez Álvarez, vivo en la comunidad de Cineguilla y estudio en la escuela primaria Miguel Higay. Hicimos una obra de teatro, una parecida a una obra de teatro. Y en esa obra hicimos una cacería de lobos que atacaban a un venado que se lo querían comer. El nombre del venado era Masha. Y yo era titiritero de un lobo que era Uragui. Uragui era una niña, la hija loba, que era muy juguetona. Pero esa loba también era muy buena para cazar. Estuvo genial. Fue bonito porque así aprendí cosas que no había aprendido. Y yo enseñé cosas que no habían aprendido. Yo creo que puedo ir aquí.